Si tú haces tus márgenes de esta manera, ya párale, y mejor toma tu libreta más pink que tengas y sigue este Barbie tutorial. Comenzaremos tomando nuestra regla y nuestro plumón más rosado que tengamos, y haremos una línea vertical dejando un espacio arriba y abajo. Repetimos al otro lado, ahora buscaremos la mitad de la hoja y haremos dos puntos arriba y abajo, y otros dos a sus costados igualmente arriba y abajo. Y ahora uniremos los puntos, primero haciendo una línea, luego una curva y otra curva más larga. Fíjate muy bien en el detalle, así como se muestra en el vídeo, y repetiremos lo mismo en las cuatro esquinas. Y debe ir quedando así, remarcamos un poco y agregamos pequeñas líneas en el interior. Y ahora haremos el tan famoso logo de Barbie. Te dejo esta imagen por si gustas imprimirlo, o también puedes dibujarlo como lo estamos haciendo aquí. Obviamente coloreamos con el color rosita característico y marcamos un poco el contorno. Y ya finalizando, haremos unas estrellas en las esquinas para dar más detalles. Y listo así es como que, espera, ¿pensaste que solo así quedaría? Nunca tan sencilla querida, que con brillantina resuelves tu vida. Y ahora sí, tienes un margen bien bonus para que puedas ser. ¡Suscríbete al canal!